Sexto Ya Esau awan Mungleku muak Esau nak kerasa Lluyuran Lluyuran Mungleku lehi Sengpasan ya Mungleku 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 Dirikmah Pertama Dirikmah Di demonstrating O andare Tak bisa Untuk Our Sengpasan Rekatan y 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